Esta es la poderosa. Esta es la poderosa cadena Guadalajara, finalizando sus transmisiones por el once de hoy. La cadena Guadalajara está integrada por la sienja servidora, subiendo a toda la esclava de Puerto Rico con el tiempo en cadena, transcribiendo el 6.280 kilobytes, WAPA.1 y WA2XPA a Ivo Puerto Rico, y transcribiendo el 1.290 kilobytes, WISO.1, WISO.1 y WA2XPA a Ivo Puerto Rico, y a la vez en la vida, WISO.1, agradecemos su señoría.